Hay algo que siempre está motivando y siempre está, digamos, siendo la pregunta y la cuestión. ¿Y qué hago? Yo estoy en la universidad. Estoy de estudiante universitario. Cambié en el colegio que tenía un horario riguroso, me daban mis nueves, mi desayuno, mi almuerzo, todo a horas. Y aquí no tengo tiempo, vivo corriendo, me desplazo rápidamente a coger el transporte público. Entre clase y clase tengo menos de cinco minutos. Yo pienso que los tips más importantes son los siguientes. Si usted no tiene tiempo como estudiante universitario para consumir alimentos en las horas, que diríamos cinco veces al día, utilice horarios fraccionados. ¿Qué quiere decir esto? Por lo menos mantenga la ley de las tres horas. Trate de comer cada tres horas. Haga una comida saludable en el desayuno. No salga jamás de su casa sin desayunar. Ningún carro arranca sin gasolina. Y eso es el desayuno para nosotros. Desayune, desayune balanceado. Vuelvo a repetir los tamaños de porciones y evite grandes cantidades de azúcar en la mañana, grandes cantidades de grasa y de harinas porque si no va a tener un estímulo muy grande en su glucosa sanguínea y obviamente va a llegar primero acelerada y luego va a estar decaído y digamos en las clases un poco adormilada. En intermedios de clase, trate de consumir una proteína, preferiblemente proteína de origen animal. Las dietas proteinizadas están de moda. O sea, un pedazo de queso, un yogur en su lonchera, acompáñenlo de una fruta y ¿por qué no? Lleve vegetales crudos, tomate cherry, espárragos, inclusive hasta rollos de habichuela con jamón y queso. Eso le va a servir. Si tiene problemas en la parte alimentaria y realmente su consumo de bebidas gaseosas es una adicción, empiece a cambiarlo. Cámbielo por jugos naturales o por agua. El agua es una hidratación adecuada. En momentos que tenga más espacios, trate de hacer una comida similar a un almuerzo o a una cena si sus horarios son muy extendidos, si tiene turnos, como en el caso de los estudiantes de salud. Allí lo importante es que usted trate de evaluar en su cuerpo su rendimiento. ¿Qué significa esto? Si está cansado, fatigado, dolor de cabeza, está deshidratado. Muy posiblemente no comió lo que necesitaba. Entonces, cada vez que esté muy fatigado, muy cansado, no use exageradamente la cafeína. No tome grandes cantidades de café porque también puede ser contraproducente. Café, agua, más orina, más deshidratación. Entonces, mejor utilice lo que les dice digo, proteínas, vegetales, una que otra fruta, acompáñelo de una porción de harina. Si ya hace actividad física y ejercicio fuerte, puede consumir más harinas. Un postre no mata a nadie. Si usted no tiene exceso de peso, cómase un postrecito de vez en cuando. Evite mucho el consumo de comidas rápidas. La verdad, lo rápido siempre es alto en grasa y en vegetales. Y algo fundamental en ustedes, estudiantes universitarios, aprendan a leer la etiqueta nutricional. La etiqueta nutricional, aquellas etiquetas nutricionales cuyos azúcares sobrepasen el 10% del total de carbohidratos. Ah, ah, adiós. Lo invito a que lea una etiqueta de una bebida azucarada. Llámese un té, una gaseosa. Léala y se va a dar cuenta que la cantidad de azúcar es muy grande. Y al llegar a su casa, si ya llegó muy tarde, una comida muy ligera. Si tiene tiempo, coma, no copiosamente. Dírate bien y coma por lo menos una o dos horas antes de acostarse. No acostumbra trasnochar comiendo y comiendo. Eso también es un mal hábito. Porque obviamente va a comer más calorías de las que gastó en el día. Lo importante, equilibrio calórico. Consumo y gasto.